Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Silvia. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa rosca de reyes, esperemos que nos salga. Vamos a necesitar medio kilo de harina, barra y media de mantequilla, tres cuartos de azúcar, tres huevos, una cucharada de sal, dos cucharadas de vainilla, un sobrecito de levadura, media taza de leche. Bueno chicas, pues miren, pusimos a entibiar la media taza de leche, entonces esa la vamos a poner aquí en este tazoncito, y aquí mismo también le vamos a poner una cucharada de azúcar, también una cucharada de la harina que vamos a ocupar. Vamos a ponerlo de toquito porque salió muy plano. Y aquí también le vamos a poner, vamos a disolverla un poquito, aquí también le vamos a poner lo que es la levadura. Con nuestras manos bien limpias, miren, estos grumos que se hicieron, hay que deshacérselos, entonces ya sea que utilicemos la cuchara o metemos manita. En este caso miren, se están deshaciendo rápido. Ok chicas, pues miren, ya se está empezando a hacer nuestra levadura, la vamos a dejar un momento y vamos a seguir con lo demás. Bueno chicas, pues aquí ya tenemos la harina. Le vamos a hacer aquí en forma de volcán. Eso es para que no se vayan a echar a correr los demás ingredientes. Entonces ya están aquí, ya está nuestro huequito. Y aquí vamos a poner los huevos. Los huevos, la sal, la cucharadita de sal. El azúcar. Y vamos a dar una previa empanizada a esta mezcla. Ok chicas, ya tenemos incorporado el huevo, la azúcar y la sal. Ya pusimos un poquito de vainilla y seguimos incorporando. Ok chicas, pues vamos a agregar nuestra levadura que ya quedó bien bonita. Y seguimos revolviendo, integrando todo. Ok chicas, pues entonces ya quedó nuestra masa integrada. Entonces ahorita ya todo lo que resta es que la vamos a empezar a unir. Así perfectamente para que no queden bolitas sueltas de harina. Entonces ya empezamos a integrar más. Y seguir batiendo. Recuerden que todavía falta la mantequilla. Listo chicas, pues miren así va. Así va nuestra masa. Aquí el chiste es la amasada. Porque pues hay que darle, hay que darle duro. Así, ahí va. Entonces ahorita ya lo que vamos a hacer es ponerle la mantequilla. Así, así va. Así. Y aquí vamos a empezarle nuevamente a integrar a todos. Ya mi barra ya estaba perfectamente limpia, desinfectada, para poder trabajar en ella. Entonces, así. Cualquier lugar que ustedes vayan a trabajar, que esté perfectamente limpio, para que todo nos salga muy bien. Y amasar, chicas. Amasar, poco a poco. Está muy chiclosa al principio, pero acuérdense que todas las masas de pan siempre es así. Siempre están chiclosas. Entonces, aquí ya la vamos integrando. Miren, qué bonita se ve. Ya se ve más suelta. Y aunque sigue pegostiosa, pero pues hay que seguirle amasando. Fácil es como, ya ahorita que le puse la mantequilla, es como una media hora de estar amasando. Así que aquí vamos a hacer brazo, chicas. Nada de que el gimnasio y que primero de enero y que... No. Vamos a hacer pan. Vamos a hacer rosca y vamos a hacer brazo. Bueno, chicas. Pues ya está nuestra masa. Entonces, vamos a levantarla para que ya la podamos dejar en reposo. Ahorita ya la amasé. Como se dan cuenta, todavía está chiclosa. Entonces, le vamos a poner... Empezar a poner un poquito de harina, pero no mucha. Hay que tener mucho cuidado porque si no el pan nos queda duro. Entonces, ya está bien batida. Ya se ve terza. Miren. Ya. Ya se ve bonita. Entonces, ya ahorita le vamos a ir poniendo poco a poco un poquito más de harina para que empiece a levantar. Y ahorita se van a dar cuenta. Bueno, chicas. Y aquí es hora sí. Que es tres, que están de malas. Bueno, de malas no, porque si no, no sube. Sí. Pero que tienen toda su frustración, pues aquí la vamos a desquitar. Le vamos a dar duro. Duro, duro, duro. Para que se... Se suba bien esta masa. ¿Sí? Y ya se fijaron, ya empieza a despegar. Ya no está tan pegada al... Aquí a la barra. Y aquí hay que... Hay que dar. Hay que seguirle dando. Listo, chicas. Pues miren. Ya se despega solita. Si le pusimos un poquito más de harina conforme la fuimos espolvoreando, ustedes se van a ir dando cuenta. Pero es poquita harina. Nada más es para que empiece a despegar. Y con el puro golpeteo, levanta. Miren. Ya no se nos pega en las manos. Ya está aquí toda la... La mantequilla, miren. Entonces... Ya. Ya se va. Ya se despega solita. Si le dimos un buen rato a la amasada y a la... y a la golpeteada. Entonces, pues ya. Ya está, miren. ¿Ya vieron? Entonces ahora lo que vamos a hacer la vamos a mandar a reposar. Que descanse después de toda la golpiza que le dimos. ¿Sí? Pues ya aquí en nuestro refractario lo vamos a untar para de aceite para que no se nos pegue. ¿Sí? Y suba bonito. Entonces aquí. que le vamos a untar. Con el mismo aceite y lo ponemos así en la parte de arriba para que no se haga dura. No se forme una costra. Y ya está lista. Entonces ya la vamos a dejar ahorita reposar como una hora más o menos para que duplique su tamaño. De preferencia déjenla en un lugar tibiecito para que pueda fermentar mejor. ¿Sí? Y que la levadura haga su trabajo. Y se nos haga un pan muy poroso. Entonces hay que mandarla a reposar. Listo, chicas. Pues miren. Nuestra masa ya creció. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a ponchar. Vamos a espolvorear tantita harina aquí para irla estirando. Y vamos a sacarla. Listo. Y ya nada más lo que vamos a hacer es que la vamos a ir estirando. Bueno, ahora vamos a engrasar nuestra charola, chicas. Así vamos a engrasar nuestra charola para que no se nos pegue nuestra rosca. bien engrasadita. Esta es manteca vegetal para que no vayan a pensar que es mantequilla sino que es manteca vegetal. Listo. Listo, chicas. Aquí le vamos a hacer así como que la unión como que lo va a poner así sobrepuesto para que no se vaya a abrir que quede ahí la unión. ¿Sí? Ahora hay que dejarla reposar tantito. La vamos a apachurrar así tantito para que no se no se esponje como que unos lados sí, otros no. Entonces así. que quede más o menos parejita. ¿Sí? Y ahorita la dejamos ahí que repose otro ratito en lo que preparamos el adorno. Listo. Listo, chicas. Para hacer la masita blanca que lleva la rosca pues le vamos a poner 6 cucharadas soperas de azúcar glas, 6 cucharadas soperas de harina, 3 cucharadas soperas de manteca vegetal y vamos a utilizar también una yema de huevo. Esa ahorita les digo cómo la vamos a usar. Listo, chicas. Pues vamos a empezar. Vamos a poner nuestra harina, nuestra azúcar y vamos a empezar a integrar. y ya que está esto vamos a agarrar nuestra manteca y la vamos a ir poniendo y la vamos a empezar a integrar con todo lo demás. Vamos a ver cómo le viajamos. y esto nos tiene que quedar como una masita. Y así primero nos queda así como arenoso pero poco a poco se va formando esa masita que les digo. Hay que deshacerle bien toda la la manteca vegetal. Miren, chicas. Así ya va tomando forma. Ya va quedando la bolita. Ahí está. Ya quedó. bueno, esta masita la vamos a partir en seis pedacitos que más o menos nos queden iguales. Listo. Y esto nos vamos a reservar para ahorita hacer nuestra costra. chicas, algo que se nos estaba pasando los muñequitos por favor. Vamos a ver. Estos se ponen por abajo y se van así como enterrando. no, 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 no. Sin que veas dónde. Sí. De todas maneras le van a tocar. Todos cierren los ojos. Todos cierren los ojos que no vean dónde quedan. bueno, chicas, pues ya le vamos a poner el barniz que es con huevo. Listo. y con este vamos a barnizar. No muy fuerte, chicas, porque se puede bajar lo que ya se infló. Esto es para que quede bonita, bien doradita. Así, bien baranzada. y vamos a ponerle lo que es la vamos a hacer así. la manteca vegetal lo que hace es que también ayuda a que se molde bonito. por ejemplo la podemos ir haciendo así como si fuera una tortillita. Mira, así. Con la misma mano la vamos acomodando. Igual si la queremos hacer más anchita. Mira, o si prefieren pero luego les queda también muy delgadita en una tortilladora o con un rodillo también se puede hacer como ustedes se acomoden. Si aquí lo vamos a un pedacito . ¿Ya vieron? Y aquí se lo vamos a poner obviamente que ya cuando ella esponje pues esto ya le va a quedar cubierto. y ahora vamos a ponerle los demás adornos y le vamos a poner tantita azúcar a la costra listo chicas y ahora lo vamos a llevar al horno y se va a 180 grados listo 20 minutos y lo checamos a ver cómo va listo chicas pues ya quedó ya quedó nuestra rosca está muy bonita y pues vamos a preparar un chocolatito un café y a degustar bueno chicas pues miren así quedó está bastante esponjadito y huele delicioso así que vamos a probarlo así que chicas hagan la receta se las recomiendo espero terminen este maratón guadalupe reyes de lo mejor que les hayan traído los reyes todo lo que ustedes pidieron y pues nos vemos en otro video bye bye chico 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 chico